Hola lectores de Diario de Cuba, mi nombre es Lien Carrasana y soy periodista y responsable de las redes sociales de Diario de Cuba desde su fundación. Diario de Cuba me ha posibilitado crecer como profesional en un ámbito que yo realmente no conocía. Mi formación es como artista plástica y como escritora, no como periodista, pero he podido trabajar codo a codo con profesionales muy talentosos que me han enseñado mucho a lo largo de estos años y que han confiado en mí y me han permitido también crecer como profesional. He podido conocer a través de Diario de Cuba y el trabajo que hacemos una Cuba que yo no conocía viviendo en Cuba. Esto a muchos jóvenes les pasará. Cuando llegué al proyecto era muy joven, era de hecho la más joven del equipo. A día de hoy nos acompañan en Diario de Cuba muchos jóvenes, muchos más jóvenes que yo cuando empecé. Eso me llena de alegría, me satisface muchísimo que tengamos un equipo tan diverso. Cuando empecé en Diario de Cuba yo no tenía grandes conocimientos ni de periodismo ni de redes sociales porque en ese entonces las redes sociales también estaban surgiendo. Digamos que mi desarrollo profesional como periodista y como social media ha ido de la mano de Diario de Cuba. Diario de Cuba ha sido para mí la escuela donde también yo puesto en práctica mis ideas y eso ha sido una de las cosas que más me han ayudado a crecer porque Diario de Cuba me ha dado la posibilidad de hacer realidad mis ideas, mis proyectos y volcar mi creatividad. Diario de Cuba me ha posibilitado trabajar en varias ramas que a mí me interesaban como artista que son la edición multimedia, el diseño y también el área de la comunicación en redes sociales. El proyecto ha ido creciendo en su proyección en redes sociales junto con el crecimiento de las propias redes. Y ha sido muy interesante también ver cómo la comunidad de cubanos ha crecido en las redes sociales en los últimos años y cómo el protagonismo de las redes sociales se ha ido incrementando. tanto así que este año, este año que despedimos, es un año eminentemente digital y de redes, es un año donde el descontento social que se refleja en las redes sociales ha pasado de las redes a la calle, como se vio el 11J. Y nosotros hemos estado ahí viviendo y acompañando a los cubanos en ese cambio. Digamos que Diario de Cuba ha avanzado todos estos años y ha hecho un recorrido junto a la sociedad civil, a la ciudadanía en este crecimiento y en este cambio. Estamos quizás un paso por delante en algunas cuestiones tecnológicas con nuestros contemporáneos en la isla y eso nos permite también dotarles de herramientas. Diario de Cuba no solo ha sido una escuela para los periodistas, sino también que ha posibilitado que los periodistas se acerquen a las nuevas tecnologías. Otra de las cuestiones que a mí me interesa mucho en el trabajo diario que hago en la redacción es saber que mi trabajo, gracias a mi trabajo, está llegando información a personas que lo necesitan. La labor social y la labor de servicio que tiene el periodismo, que yo no había encontrado en el arte, no es excluyente del arte, pero no yo lo había encontrado como artista, si lo encontré en el periodismo y es algo que me interesa mucho. Es algo para mí muy valioso poder incidir en la sociedad. Me interesa mucho el trabajo con las personas que están siendo reprimidas en Cuba, que se les están violando sus derechos. Una de las cosas que más me ha interesado en los últimos años y a lo que más me ha acercado y con lo que más he trabajado en los últimos años es con los temas de derechos humanos. Yo creo que es clave y es uno de los temas que más tocamos en diario de Cuba, aunque realmente es un diario generalista y se abarcan todo tipo de temas. Yo creo que el tema de los derechos humanos es un tema central, es un tema que nos interesa mucho tocar en diario de Cuba y a mí en particular como periodista me interesa muchísimo. El trabajo con el tema de los derechos humanos puede ser un trabajo muy duro. Cuando tienes que entrevistar personas que están contándote que han violado sus derechos, que les han maltratado. Cuando tienes que entrevistar a una madre que tiene a un hijo adolescente, menor de edad, preso, injustamente por manifestarse el 11 de julio. Cuando tienes que hablar con una novia que su pareja ha sido agredida y ha sido golpeada por la policía. Cuando tienes que escribir sobre temas tan duros, tan difíciles que se te hace un nudo en la garganta y tienes que separar los sentimientos para ser objetivo, para contar la historia que necesitas contar, para que la gente sepa la verdad, que los medios oficiales no quieren contar. Yo creo que esa labor que hace diario de Cuba, de contar esa otra Cuba que no cuentan los medios oficiales y hacerlo con rigor y mostrar un producto además profesional, es sumamente necesaria en la Cuba de hoy y en la Cuba del futuro. ¡Suscríbete al canal!